En un universo sin leyes, donde los planetas son saqueados por vikingos espaciales, reside el secreto de un hombre que conoce la identidad de un asesino en serie. ¡Sáquen coño eres tú! En la plataforma petrolífera maldita de Maming Dalafalafal. Donde surgirá el amor. ¡Odin Espacial! Blood Ocean. ¡Sáquen coño eres tú! Blood Ocean. ¡Sáquen coño eres tú! ¡Sangre! ¡Un océano de sangre! Me pregunto, ¿cuántas gotas de sangre habrá en este océano de sangre? Me pregunto si una gota. Me pregunto si me la suda. ¡Sólo soy un policía! ¡O tal vez sea un asesino en serie! ¿Cómo he llegado a este océano de sangre? Todo empezó hace mazo de tiempo en un lugar mazo de lejano. Estoy buscando sangre. Estoy buscando un océano de sangre. ¡Qué hostias! ¡Esa no es mi voz! Tengo una duda razonable entre mis deseos malignos y mi sentido de la justicia y también... Habría que multiplicarlo por el volumen de líquido de este océano. ¡Océano de sangre! ¡Y saldrían un trillón de litros! ¡Litros de océano de sangre!